Bienvenidos a los hábitos de higiene en inglés. Así que veamos. Vamos a iniciar con cepillarse los dientes, que sería Brush your teeth. Una vez más. Brush your teeth. Ahora veamos un ejemplo con este. Example. I brush my teeth after every meal. I brush my teeth after every meal. Muy bien, ahora vamos a seguir con darse un baño, que sería Take a bath. Una vez más. Take a bath. Muy bien, ahora veamos un ejemplo con este. Example. Muy bien, ahora vamos a seguir con bañarse, que sería Take a shower. Una vez más. Take a shower. Muy bien, entonces veamos el ejemplo con este hábito. Example. I use soap when I'm taking a shower. I use soap when I'm taking a shower. Muy bien, ahora vamos a seguir con lavarse la cara, que le decimos Wash your face. Una vez más. Una vez más. Wash your face. Muy bien, veamos su ejemplo. Example. After I wake up, I wash my face. After I wake up, I wash my face. Ahora vamos a seguir con cortarse las uñas, que le decimos Cut your nails. Una vez más. Cut your nails. Ahora veamos su ejemplo. Example. I cut my nails to have clean feet. I cut my nails to have clean feet. Ahora vamos a seguir con lavarse las manos, que eso sería Wash your hands. Una vez más. Wash your hands. Veamos su ejemplo. Example. Before every meal, I wash my hands. Before every meal, I wash my hands. Y vamos a terminar con la acción de cepillarse el cabello, que sería Comb your hair. Una vez más. Comb your hair. Muy bien, terminemos con este ejemplo. Example. I comb my hair to look good. I comb my hair to look good. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. Y emp y c y y i y y